También vamos a acudir desde luego a las instancias internacionales. Ya no queda duda la categorización de Venezuela en el ámbito internacional, incluso de los gobiernos con pinches que son tales porque han recibido infinitas cantidades de los petrodólares que aquí faltan para comprarle comida y medicina a los venezolanos que están en situación precaria, aunque en opinión de esos gobiernos, aunque en opinión de esos regímenes, esto es insostenible y el gobierno no puede seguir actuando así. Pero vamos a recurrir a las instancias internacionales, aún a riesgo de que se nos diga, como suelen decir estos forajidos, que somos apátridas, que somos enemigos de Venezuela, que estamos confabulados con el capital internacional, con la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la convocatoria mañana entre los diputados? Por supuesto, también me ayuda el colega Freddy Guevara. Todos los diputados de la unidad vamos a estar mañana en la calle, en nuestros respectivos circuitos, hablando con la gente, llevándoles el mensaje de esperanza. Porque lo que no podemos permitir es que así como este gobierno se ha robado todo, o casi todo, se robe también la esperanza de los venezolanos. En la misma medida en que ellos traten de desesperanzar, de deprimir, de entristecer a Venezuela, nosotros los dirigentes de la oposición estamos en obligación de decirle a nuestro pueblo que sí hay futuro, que sí hay esperanza, que sí hay posibilidad de cambio y que todos vamos a tener en el futuro una Venezuela mejor después que salgamos de este gobierno. Justamente queríamos conocer cuáles son las decisiones que el Poder Legislativo va a emprender luego de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Usted ha dicho que van a ir instancias internacionales. ¿Cuáles son esas instancias internacionales que acá en el país se van a hacer? Pero ya lo dijimos. Como usted ha dicho, ha hablado de seis meses para un instrumento legal que pueda salir de este Poder Ejecutivo. ¿Qué van a hacer exactamente? Yo le reitero, nosotros, el programa nuestro es seguir cumpliendo con nuestras facultades constitucionales, legislar, controlar, aunque todas esas decisiones traten de ser revertidas o anuladas por el Poder Judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a recurrir a los organismos internacionales porque en la OEA y en el sistema interamericano hay instancias para recurrir respecto de las acciones de un gobierno como este. Bueno, pero es que además, repito, no hay que desesperanzarse por esta confrontación que nosotros no hemos provocado pero que tampoco podemos eludir. Ahora, es para nadie una sorpresa. El propio presidente en el año judicial lo dijo, al que no fui deliberadamente porque yo no iba a caer en una embocada. El propio presidente lo dijo. Yo decido y ustedes interpretan. Ustedes en definitiva, le dijo a la presidenta del tribunal, ustedes en definitiva dicen lo que es constitucional y lo que no es constitucional así es sencillo. Bueno, eso va a seguir ocurriendo y nosotros vamos a seguir legislando. Por ejemplo, hay una decisión que va a venir pronto y que también van a declarar inconstitucional. Esos magistrados que nos... designados express en un procedimiento fraudulento, írrito, delictual, el 23 de diciembre de 2015 por la anterior Asamblea Nacional, siguiendo todos los pasos legales vamos a revertirlo porque esa es una decisión fraudulenta. No hay currículo, esos magistrados no tienen credenciales, no se respetaron los lapsos. El comité de postulaciones actuó como una casa de mandados del gobierno. Bueno, y los designados fueron personas que deberían estar en cualquier parte si existiera justicia, menos en el tribunal. Jueces que deberían estar presos, pues. Ahora, esa decisión la vamos a revertir a riesgo de que el Tribunal Supremo diga que esas decisiones fraudulentas son legítimas. Y vamos a modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia porque no puede ser posible que siete gandules, que siete zánganos que están en la sala constitucional prelen o priven con sus decisiones inconstitucionales sobre el voto de esos 400 millones de venezolanos. Eso no puede ser. Bueno, ¿en qué país del mundo se puede sostener con algunas posibilidades que a uno le crean que siete burócratas judiciales que no tienen independencia, que no tienen méritos, que no tienen credenciales hagan ilusoria la existencia de un poder fundamental del Estado como es este, que incluso los designa a ellos porque a ellos les da la cara de que este poder no exista para sostener, repito, un gobierno que le está haciendo un terrible daño al país. En esta especie de sociedad para delinquir, tienen responsabilidad directa el Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. No tengo la menor duda, a cualquier riesgo de decir lo que estoy diciendo. ¿Diputado, usted sabe que él cree que el Presidente está buscando el camino del golpe de Estado? ¿Ese golpe de Estado podría ser también un autogolpe vía tribunal? ¿No hay un interés al tiempo? Mira, si hemos dicho que se trata de justificación histórica, no puede ser autogolpe, provocan el golpe para que se lo den a ellos y tendrían la justificación histórica. Algo así como le pasó a Allende, que la justificación histórica de Allende fue de los allendistas, porque Allende se pegó un tiro. Aquí, por supuesto que Allende no provocó el golpe. Lo que provocó el golpe en su momento en Chile fueron aquellas políticas demenciales de un país que cayó en una vorágine inflacionaria, de escasez, etc. Pero Allende nunca provocó el golpe. Estos sí están provocando algo para tener la justificación histórica que tienen los derribados del poder. No pude hacer porque me tumbaron, pero que no se crea que ese golpe es para sostenerlo a ellos, y ellos lo saben. En un momento estuvieron propiciando el autogolpe, pero ya ni en el seno de las Fuerzas Armadas tienen fuerza para hacer un autogolpe. Ahora, no es un secreto que en todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica siempre existen núcleos golpistas castrenses que tienen el militarismo metido en la cabeza y que creen que los militares son la solución. Y la Fuerza Armada venezolana no es una excepción a ese mal atávico en las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Eso existe. Que no tengan fuerza, que no se atrevan, gracias a Dios, porque la solución no son los golpes. Pero tenemos que advertir sobre un gobierno que está estimulando hasta esa salida absurda. Mira, yo les quiero decir algo a ustedes, y perdónenme esta cita casi anecdótica. Un día antes del entierro de Hugo Chávez, yo tuve una reunión con el general Miguel Rodríguez Torres, que entonces era uno de los hombres más importantes del régimen de Chávez. Una reunión privada que me pidió Miguel Rodríguez Torres, quien por cierto estaba muy acongojado y muy adolorido por la muerte de Chávez, y le correspondió pronunciar el último discurso antes que Chávez fuera inhumado. Y Rodríguez Torres me preguntaba cuál iba a ser la actitud de la oposición frente a la muerte de Chávez. Y yo le dije, mira, ten la total seguridad que va a ser de absoluto respeto, no solamente porque la muerte es un momento solemne, sino porque la oposición es respetuosa de los sentimientos de la gente que cree en Chávez, o que creía en Chávez. Y efectivamente, los opositores fuimos absolutamente respetuosos. Hasta ofrecimos, envían una delegación de diputados opositores a las exequias de Chávez, y el propio chavismo nos dijo que no fuéramos, porque eso se iba a entender como un acto de provocación, y que ellos no podían garantizar la reacción de su gente. Sí, seguramente querían tener el patrimonio del dolor de la ilustre muerta. Pero hasta eso llegó la oposición. Pero en medio de esa situación, yo le dije a Miguel Rodríguez Torres, después que me hizo esa pregunta, y se lo pueden preguntar a Miguel Rodríguez Torres, cuando lo vean. Dije, Miguel, uno de los peores daños que le hizo Hugo Chávez a este país fue sacar a los militares de los cuarteles. Dentro de 30 días le dije, el presidente de este país, porque va a haber elecciones, va a ser un civil, o va a ser Enrique Caprilo, o va a ser Nicolás Maduro. ¿Cuál de los dos como civil podrá devolver a los militares a los cuarteles? Les estoy citando nombres y apellidos y hechos. Pues bien, lamentablemente Chávez sacó a los militares de los cuarteles, y hay por ahí más de un militar regado. Afortunadamente no son en este momento mayoría en la Fuerza Armada, pero por ahí hay más de un militar creyendo que en este país se puede gobernar sin votos, solamente con fusiles. Los hay, claro que los hay. Y a esos sectores es que Nicolás Maduro está tentando para que los tumben. Ojo, en esta última parte no comprometo a nadie. Esto lo he dicho yo solo. Yo no comprometo a mis compañeros de bancada porque no he hablado con ellos de este tema. Que lo tendremos que hablar en los próximos días, porque en los próximos días también tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno nacional. La definición. Mire, yo quiero ser muy preciso. El lapso, cuando nosotros hablamos del lapso de seis meses, no es eso que llaman los abogados un lapso preclusivo a los seis meses. Pues serán los dos, a los tres, a los cinco, a los cuatro. Dentro del lapso. Ahora, como la crisis se está acelerando y no, por cierto, por alguna actitud de la oposición por acelerar la crisis, sino que son los errores, los desaciertos, los latrocinios, las corruptelas del gobierno los que han acelerado la crisis, pues entonces los tiempos no los ponemos nosotros, los tiempos los pone la necesidad del país. Y si estamos interpretando como interpretamos la necesidad del país, tenemos que ofrecer una solución que, por cierto, cuando lo ofrezcamos seguro que el tribunal va a decir que es inconstitucional. El tribunal siempre va a decir que es inconstitucional. Bueno, veremos entonces qué vamos a hacer. Pero que sepan que el tribunal constitucional en este país no va a ser ni el gran elector de nada, ni el gran sostenedor de nada. Yo creo, yo creo que están engolosinados porque por estas decisiones que han tomado, ellos creen que están ganando el juego. Que no se equivoquen. Diputado, ¿por qué no se han concretado estas medidas para cortar este tiempo que ustedes han dicho? Ya desde antes de la campaña se hablaba de que si el gobierno no cambiaba, pues habría que cambiar el gobierno cuando se trata del decreto de emergencia. Es decir, es una muestra de que no hay cambio. ¿Qué es lo que está pasando que no se concretan los medidas? Ya eso lo contesté. No estamos resolviendo una cuestión sencilla ni simple. Tenemos que buscar, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo, el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, más simple porque tenemos por delante al pueblo venezolano. Y vamos a dar con el método, no tenga usted duda. Pero entonces, ¿qué le responden desde el Parlamento a todos los venezolanos que están esperando que ocurra soluciones y que en vez de eso están viendo que la asamblea toma un sistema y que se ponga una mula o toma otra contra? No podemos decir otra cosa que la que estamos diciendo insistir en nuestras facultades constitucionales y ojalá que el gobierno rectificara. Ahora vea usted, si nosotros aprobamos, por ejemplo, una ley para mejorar la producción nacional y el gobierno no lo ejecuta, bueno, tendremos que decirle al país, aprobamos esta ley y el gobierno no lo ejecuta. Eso no es lavarse las manos, es que simplemente no somos poderes ejecutivos. Por ejemplo, si el gobierno, si el gobierno, ¿cómo podemos nosotros detener un caso? ¿Cómo podemos detener nosotros el trascegamiento de nuestras reservas oro? Están quemando reservas oro. Ojalá que no sea para robársela. Para comprar no se sabe qué. Un país que tiene que quemar oro monetario para comprar comidas y medicinas. Bueno, ojalá nosotros estuviéramos el gobierno y alguna medida habríamos tomado para que en este país hubiera flujo de divisas, confianza, inversiones que nos permitieran regenerar o incentivar el aparato productivo nacional y sustituir importaciones. Y en el interín, porque eso no se hace de la noche a la mañana, tener recursos para comprar alimentos y equipar a nuestro país de alimentos y medicinas. Pero nosotros no estamos en el gobierno. Y la gente lo sabe. Porque la gente no es que cree que nosotros en la Asamblea vamos a resolver el problema del abastecimiento ni de las medicinas, etcétera, etcétera. La gente está muy clara. Como muy clara estaba antes de las elecciones. Yo recuerdo que se decía, por ejemplo, la gente se va a confundir con la tarjeta aquella estafadora que, por cierto, inventó el Tribunal Supremo de Justicia y se la puso en las manos al gobierno. Porque este tribunal viene de fechoría en fechoría. La cosa no es nueva. Bien. Y nosotros nos angustiamos porque incluso las encuestas señalaban que el impacto de esa tarjeta pirata, fraudulenta, de esa estafa, nos iba a morder entre el 3 y el 7% de los votos. Y la gente no nos mordieron nada. Los que resultaron mordidos fueron los del gobierno, que eso les costó un realero, en manos de un pillo, por cierto, que anda por ahí escondido, que no se sabe en qué hueco se escondió.